hola a todos en este vídeo vamos a mostrar cómo generar de nuevo la red wifi de nuestro dispositivo como ustedes saben una vez que se genera la red wifi y se casa al modem pues este ya no vuelve a aparecer la red wifi pero qué pasa si te cambian el modem o simplemente que pasa si cambias de sitio el chile bueno pues ahí tienes que volver a generar la red wifi entonces este procedimiento que se va a mostrar es el mismo procedimiento para todos los dispositivos que estamos viendo ahorita en la pantalla este quiero que veamos el vídeo aquí tenemos conectado ya nuestros dispositivos los tenemos conectados y quiero que observes lo siguiente si yo ahorita en mi red wifi busco mis dispositivos no aparecen si te das cuenta no aparece ninguno entonces si yo quiero reemplazar configurar de nuevo la red wifi pues no podría verdad entonces qué tenemos que hacer vamos a ver el vídeo quiero que observes lo siguiente vamos a moverlo un poco y observa lo siguiente todos los dispositivos traen una terminal que se llama sw aquí vemos sw también observamos sw también observamos sw y de este lado en el dimmer no observamos sw pero tenemos entrada 1 y también entrada 2 entonces como vamos a realizar el reset para los cuatro casos que tenemos aquí el reset el reset o la activación de la red wifi se realiza realizando cinco pulsos entre sw y línea para el caso del primer puede ser entre entrada 1 entrada 2 con línea entonces vamos a hacer el procedimiento para los cuatro lo que tenemos que realizar es apagar el equipo se desenergiza completamente una vez que se ha desenergizado volvemos a energizar y tenemos cinco segundos para realizar el procedimiento entonces para el primero 1 2 3 4 5 y se escucha una conmutación para el segundo 1 2 3 4 5 para el tercero 1 2 3 4 5 y para el último 1 2 3 4 5 el último no conmuta verdad la función es diferente pero prácticamente ese es el procedimiento para volver a generar nuestra red wifi entonces vamos a lo siguiente vamos a la red wifi y observamos que aparece en nuestros dispositivos shelly aquí tenemos 1 el shelly 1 el shelly 1 pm el shelly 25 y falta el dimmer nada más para el del dimmer una vez más realizamos el procedimiento y debe de aparecer la red wifi vamos a hacerlo entonces ese sería el procedimiento nada más le daríamos tiempo lo volveríamos a realizar y aparecería entonces espero les sirva el vídeo saludos saludos Gracias por ver el video.